Y llegó el día. España jugaba la final del Mundial. El público abarrotaba las plazas. Once futbolistas querían hacer historia ante los ojos de toda una nación. Nosotros también queríamos hacer historia, pero los ojos nos sobraban, especialmente esos. Si quitamos de la ecuación la vigilancia, los guardias, las medidas de seguridad, la cámara acorazada, Medina, la guarnición del ejército que había al otro lado de la calle y la posibilidad de morir ahogados. Pero yo solo estaba aquí por mi ingenio y por esa balanza. James y Lorraine eran quienes tenían que llevarme hasta ella y tenía que confiar en ellos. Estoy en posición. Muy bien. ¿Oyes eso? La plaza exterior se ha llenado de gente para ver el partido en la pantalla gigante. Con la excusa, Medina ha puesto un helicóptero que en realidad vigila el banco. Que no te cace la luz. ¿Y Lorraine y Tom? De momento están cubiertos. En la azotea, todas las cámaras exteriores apuntan a la multitud. Pero si no te das prisa, el helicóptero podría acabar por verles. Muy bien. Empecemos a hackear las cámaras. Como sabes, el sistema se compone de tres circuitos. Cada uno depende de una única cámara matriz que registra lo que ocurre en tiempo real y lo manda a control o lo almacena si hubiese un corte de corriente. Entiendo que no me estarías contando esto si no hubieseis levantado las sospechas de Medina en vuestra incursión del otro día. Y por eso hemos tirado a la basura todo el trabajo que hizo Lorraine. Exacto. Por suerte, justo durante los próximos 45 minutos, vuelven a coincidir y podemos capturar de nuevo las tres cámaras matriz activas. Nosotros te guiaremos para localizarlas. La primera está en el primer piso, junto a las escaleras del hall. Empieza por esa. Pero que no te vean las otras cámaras ni los guardias. Gracias. 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 La tenemos. Muy bien, amigo. Seguimos a por las demás cámaras. Las siguientes cámaras están en la planta baja, junto al escáner de entrada y en la sala circular del hall. A por ello. Gracias. 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 Esas palabras de Medina son música para mis oídos. Ya tenemos acceso a la sala circular. Ahí encontrarás la última cámara operativa. Gracias. 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 ¡Fantástico! Tengo el sistema en mis manos. Bien, nos toca, Walter. Llevo al niño pegado para que no se deje nada abierto esta vez. Fue un accidente. Me puse nervioso. Dejaos de peleas. Lorraine, tendrás que encargarte de él. Tom es ingeniero y es fundamental que vea de primera mano lo que podamos encontrar en la cámara acorazada. Por el momento quedaos ahí. La puerta que tenéis que abrir da al ascensor. Pero James tiene que conseguir la clave. Toda la zona comparte claves. Así que una vez que la tengamos, tendremos acceso directo a la cámara. Pero las cambian cada media hora. Por eso hay que conseguirla ahora que es cuando se hace ese cambio. James, tu turno. Baja a la sala de guardia y hazte con la clave. Ojo, que estará Medina por ahí con toda su corte. No me preocupa. Si no están mirando el fútbol, estarán pendiente de los monitores para ver si nos pillan. Tu turno, Lorraine. Gracias por ver el video. Vamos ver el video. Con el momento... Gracias por ver el video Ahora es el momento, James ¡Lanza el espejo! ¡Atención! ¡Os lo dije! ¡Se ha abierto una puerta en el banco! ¡Id al piso de arriba y peinad el pasillo! Pero jefe, la apertura está autorizada. Ha debido ser uno de los chicos ¡No me discutáis! ¡Vamos! ¡Fantástica idea, James! ¡Bien jugado! Robar este banco es robarme a mí Y si no hacéis vuestro trabajo, los que me robáis sois vosotros ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasa ahora, Klaus? ¿Va a abrirse la puerta del ascensor? No, el ascensor está programado para subir tras recuperar la corriente. No, el ascensor está programado para subir tras recuperar la... No, el ascensor está programado para subir tras recuperar la corriente. Aquí estoy, en mi puesto He bajado las ocho botellas sin problema ¿Ha llegado el intermedio del partido? Eh, no lo sé, jefe No lo estoy escuchando Venga ya, no me toques las narices Sí, señor Medina Ha llegado el intermedio Bien, pues así podrás emplear esos quince minutos De tu valioso tiempo en activar los sensores manuales de seguridad Bien, pues así podrás emplear esos quince minutos Gracias 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 ¿Qué es lo que? Hay que ir a ver en la cama No necesito suerte Lo sé, me refería a Tom ¡Hey! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!